Yo quiero prenderme un blon, contando mi primer millón No importa si el rap no me lo dio, estoy listo pa' la bendición Cuando me falta la rama, vivo lejos del drama Yo crecí encerrado y salí teniendo fama Ahora salgo a la calle y todos me ofrecen flama Y cuando escuchan el precio todo mundo grita Mierda, esta hierba está muy buena Me he encariñado con ella, la llamo güera Food man, no la tiene cualquiera La huelen en la calle y se ponen como panteras Con las ganas se quedan, no hay tostones de ese cheddar La mala maña es pasarla por la carretera No se escapan, andan libres, pero en la pecera Todos nadan frente a una bala cerquera Si mi, si mi Joe, si mi Jane, si mi Jaina Esos maricones que se boten a la mierda No necesito amigos, no necesito perras Esos faggots llegan solos con la feria Mira ese niño quiere hacer rap, que se pierda, que se regrese a la escuela No lo quiero ver vendiendo el alma por una vela Pero si quiere quedarse yo le enseño la favela Yo quiero prenderme un plon Contando mi primer millón No importa si el rap no me lo dio Estoy listo pa' la bendición Cuando me falta la rama, vivo lejos del drama Yo crecí encerrado y salí teniendo fama Ahora salgo a la calle y todos me ofrecen flama Y cuando escuchan el precio todo mundo grita Que al sur de la ciudad se encuentra la mala maña Tenemos pa' calmarte la migraña No voy a ser tu amigo si la envidia te gana Soy un punto negro en el arroz como Obama Para ser sincero no quiero saber que te amas y llamas y propones Pero no tienes dinero Soy el uno que no para de soñar con ceros El lobo que no baja la mirada ante esos perros Ya falta menos, ya lo veo lleno A nada de empezar a desbordarse en mi cerebro Billetes mentales me están comprando el cielo Arrancándote las medias como medio de consuelo De aquí hasta Marte nena, de ahí hasta el suelo Rapeo mejor que tu novio, creo Si no quieres que te vean vamos a escondernos Si no quieres que te mientan tú tienes que verlo Yo quiero prenderme un plon Contando mi primer millón No importa si el rap no me lo dio Estoy listo pa' la bendición Pues no me falta la rama, vivo lejos del drama Yo crecí encerrado y salí teniendo fama Ahora salgo a la calle y todos me ofrecen flama Y cuando escuchan el previo todo mundo sabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!